Pues buenas tardes a todos, soy Traxum, ser bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso de Europa en el Series 4. Seguimos con los diarios de desarrollo de la versión 1.31 y sorpresa, sorpresa, sabíamos que iba a ser un parche que se iba a centrar en principio en el sudeste asiático. No sabemos todavía si iba a haber algún tipo de DLC de lado, o sea, que venía con el parche y tal. Y hoy nos sorprenden con el diario de desarrollo en el que de repente nos anuncian que en el parche, de forma entre comidas gratuita, va a estar disponible un rework completo a los pueblos nómadas de Norteamérica, ¿vale? Básicamente todos aquellos países que se introdujeron o que recibieron mecánicas especiales con Quest of Paradise, por allá a finales de 2013 creo que fue, el primer DLC de Europa en el Series 4. Vamos a recibirlo, bueno, pues un rework totalmente gratuito entre comillas porque va a hacer falta tener el DLC con Quest of Paradise, ¿vale? Para tener acceso a todos estos cambios. Y bueno, se dedicará a mejorar la zona, vamos a tener nuevas mecánicas, vamos a tener nuevos países, nueva forma de jugar y, bueno, una zona que se va a diferenciar también del resto del mundo. Ya lo hacía, pero sinceramente jugar en la zona era una mierda, así que esperemos que ahora esté guay, ¿vale? O sea, tengo ganas de probar todos los cambios, obviamente. También los del sudeste asiático, o sea que un parche un poco más ambicioso de lo que pensábamos inicialmente, quizá le cueste un poquito más llegar. Y sobre todo porque a nivel de mecánicas no han anunciado todavía nada. Algo que pueda ser de pago, ¿sabéis? Técnicamente lo que vamos a ver hoy y los siguientes días relacionados con todo lo que toquen en Norteamérica, que van a ser varios diarios de desarrollo, es de pago porque, como digo, hace falta traer el DLC con Quest of Paradise. Pero entiendo que ya muchos lo tendréis o muchos ya lo tenemos, entonces pues van a traer un poco a día de hoy estas novedades que, como digo, pues ya han pasado 7 años, ¿no? Prácticamente desde que se introdujeron. De hecho, probablemente cuando se lance el DLC, o sea, el parche 1.31, estará cerca de hacer el año. Así que, bueno, todo lo que vamos a ver hoy, como digo, no va a ser nada de pagos si tenéis ya con Quest of Paradise. Si no tenéis con Quest of Paradise, pues tenéis que compraroslo para jugar a estas novedades, ¿vale? En fin, ¿cuál era la problemática un poco que había en las naciones de Norteamérica y por qué han decidido hacer cambios? Bueno, pues el tema era, sobre todo, que el juego, o sea, las mecánicas te pedían simplemente esperar. Por ejemplo, querías migrar, tienes que esperar. Tienes que esperar a los europeos. Tienes que esperar, tienes que esperar, tienes que esperar. Entonces era un gameplay bastante, bastante aburrido. Entonces han querido cambiar esto un poco. Por ejemplo, una de las cosas que van a retocar es la migración y eso les va a permitir, bueno, pues interactuar de una forma distinta con los europeos para que, además, puedan introducir más países en la región, ¿no? Por ejemplo, pues las civilizaciones que había en la cuenca del Misisipe. Entonces nos introducen una nueva mecánica que se llama dominio tribal o propiedad tribal de la Tierra. Básicamente, la idea es la siguiente. Tú como tribu vas a tener a tu población en una región en concreto, pero también como tribu, como país, como estado, entre comillas, puedes, digamos, reclamar un territorio. Y eso lo estamos viendo bastante bien en esta imagen, ¿vale? Veamos, por ejemplo, los crics, ¿no? Los crics, su territorio tribal sería toda la frontera, esta que tiene así, ¿vale? Pero donde está la tribu realmente es aquí, ¿vale? Entonces, digamos que tú puedes ir reclamando territorios y esto va a ser la mecánica con la que vayamos jugando, ¿vale? Con este tema del dominio tribal de las tierras. Dice que es una semipropiedad de la provincia. Van a pertenecer las provincias a la tribu, pero los recursos no van a estar siendo explotados. Es decir, que el territorio técnicamente, por ejemplo, en este caso es de los crics, pero los recursos no están siendo explotados, ¿vale? La gente se va a poder mover libremente por esas provincias y los europeos pueden colonizarlas, ¿vale? Esto va a ser unos cambios de lo que había antes, que por como eran las mecánicas antes, pues tenía que haber menos provincias Porque si poblaban mucho la zona de distintos países, pues los europeos no podían colonizar Y ahora como los europeos van a poder colonizarlo todo, salvo donde está realmente la tribu en este momento Por ejemplo, esta provincia azul no la podrían colonizar Pues entonces van a poder añadir más países como el tipo, ¿vale? En fin, cualquier provincia puede de la zona, por supuesto puede ser hecha tu tierra tribal Por un coste de 100 de poder administrativo Y requerirá que hayamos migrado previamente a ella, ¿vale? Para poder migrar, pues simplemente tendremos que haber hecho frontera con ellos Y creo que dicen más tarde que cuesta 50 poder administrativo Como digo, por 100 de poder militar, perdón Y como digo, por 100 de poder administrativo, pues podremos hacerlo un territorio tribal ¿Vale? Si intentamos integrar una provincia que no esté conectada a nuestro territorio En nuestro territorio actual Abandonaremos la previa y empezaremos un nuevo hogar en esta provincia Es decir, que vamos a poder seguir migrando como sucedía previamente Es decir, que simplemente el juego ahora nos va a dar la opción de ir estableciéndonos De ir delimitando un poco nuestro territorio Pero vamos a poder seguir migrando como ya sucedía previamente A esta actualización, como ya sucedía ahora mismo en el juego Si lo queréis probar, ¿vale? La migración ya no va a ser una cosa como la conocíamos hasta ahora Ya no va a ser un cooldown Que presionábamos cada 5 años creo que era Ahora va a ser una acción que hagamos siempre que queramos ¿Vale? Podemos movernos incluso recorrer técnicamente Norteamérica en unos pocos días si queremos Siempre y cuando tengamos poder militar acumulado ¿Vale? Movernos una vez nos va a costar 50 de poder militar Movernos seguidamente nos va a costar el doble Es decir, 100, volvernos a mover serían 200 Y volvernos a mover ya serían 400 Y en lo siguiente ya sería 800 El siguiente ya no creo que lo puedas pagar ¿Vale? Obviamente tras un tiempo pues volverá a costar 50 Una vez haya pasado un tiempo Pero la idea es que ya no está ese cooldown Ya no tenemos la limitación arbitraria de 5 años Sino que ahora en función del poder militar que tengamos acumulado Pues nos podemos mover más deprisa Si lo necesitamos o si queremos emplazarnos O sea que todavía vamos a poder desplazarnos Vamos a poder seguir desplazándonos como hacíamos previamente ¿Vale? Podemos migrar a cualquier provincia que no sea propiedad de nadie Y esto incluye otros territorios de otras tribus ¿Vale? Pero esto les dará un casus vellos Y te podrán atacar Y ahora le echas ¿Vale? Migrar como dicen ahora mismo cuesta 50 poder monárquico De militar pero puede ser equilibrado en el futuro Y que cada paso nos va a costar el doble Un poco lo que he explicado Podemos migrar donde nos salga de las narices Y colonizar un nuevo territorio donde vivir ¿Vale? Pero ¿Por qué querríamos migrar? ¿No? Es un poco lo que nos dicen Bueno pues el tema es que Cuando tu tribu está en un territorio Digamos que ese territorio está siendo explotado por tu tribu ¿Vale? Poco a poco le va a ir subiendo la devastación Y llegará al punto de estar enciendo devastación Entonces un territorio con cien de devastación no vale nada ¿Vale? Entonces ahí es cuando va a ser ideal decir Mira pues migro a otra provincia Y ya está perfecto ¿No? En plan voy a consumir los recursos de esa provincia El tema es que cuanto más grande sea nuestra tribu Tribu más rápido se van a consumir los recursos Cuanto más territorios tengamos etc Así que ahora hay que ir teniendo cuidado con eso ¿No? Como vemos el gameplay va siendo bastante característico ya ¿No? Yo creo que no hay ninguna región que se juega así Va a haber reformas de gobierno ¿Vale? La idea es que haya como dos categorías Una pensa en tener una tribu a lo ancho Y otra en tener una tribu migratoria Parece que la recompensa final de ser una tribu migratoria de solo una provincia Va a ser bastante tocha Pero no nos la muestran Supongo que la veremos en el futuro O cuando se lance el parche ¿Vale? Dice que como parte de la fantasía de la que estaban hablando previamente Han rehecho como funciona el sistema de reformas para las tribus Y lo han integrado en el sistema de reformas de gobierno ¿Vale? Hablarán de esto más adelante en el futuro Pero lo que el primer objetivo que tendremos que hacer con nuestra tribu Es colonizar para que empecemos a desarrollar nuestro desarrollo tribal En distintas provincias Y a la larga nos podamos crecer de forma más fuerte ¿Vale? El como ganaremos progreso no va a estar relacionado con el nivel de autonomía Como pasa en el resto de países del juego Sino que va a estar disponible en función de la cantidad de edificios que tengamos ¿Vale? Que además estos edificios migran contigo O sea, son edificios de quita y pon O sea, interesante Y además, también vamos a tener una serie de casus bellis nuevos, únicos Son disponibles para las tribus nativas Tribales, para que luchen de forma única las guerras Hay un tratado de paz de migración Que ha sido rehecho Para que tengas como que proteger tu territorio tribal Es decir, en el momento que alguien en tu territorio tribal Pues ganarás un casus bellis contra ellos ¿Vale? Y aparte tenemos también un casus bellis de feudo Contra tribus que simplemente hagan frontera con nosotros Y queremos quitarles el territorio Y finalmente un casus bellis exclusivo También contra aquellos europeos que estén colonizando Que nos permitirá quemar sus colonias ¿Vale? Ya no vamos a poder utilizar la acción de quemar las colonias de los europeos Si no hemos declarado la guerra Con ese casus bellis Así que quizá eso es un nerfeo Importante Pero supongo que el casus bellis quizá escala por eso Así que tampoco creo que sea tan nerfeo Porque probablemente le venga bien a las tribus Así que bueno, sorprendente Todo esto, la verdad No me lo esperaba para nada O sea, o no al menos tan pronto Por supuesto Supongo que muchos lo comentaréis Estoy totalmente a favor de que el resto de América También necesita cariño Quizá no con tanta urgencia Como el norte de América Pues en una región yo creo que no jugaba Ni Pedro Porque ¿Qué sentido había? Y ahora aparte que van a dárselo Como digo Va a haber más diarios de desarrollo En esta región Mínimo dos Yo creo Porque han dicho Que hay más diarios de desarrollo No han dicho que vaya a haber uno más Así que mínimo va a haber dos Porque es plural Así que buenas noticias Y como digo Un parche 1.31 Más goloso De lo que esperaba Porque todo esto vaya en el 1.31 Así que No me esperaba esto La verdad Es una buena noticia Y como digo Es mejorar de forma retroactiva Contenido que ya teníamos Pero que era una mierda No van a sacar mucho dinero de esto Bajo mi punto de vista Así que A nivel de decisión comercial No creo que esté muy bien Pero desde luego A la comunidad Pues me parece una gran noticia para ella Y que Quizá NMPs O sacar algún logro Estaba por ejemplo El logro de No es un camino de lágrimas Creo A ver Etear Como era Tear down this wall No No trial of tears No trial of tears ¿Vale? Este es de los más Jodidos del juego Yo creo Igual se facilita un poco Con Igual se facilita un poco Con el parche ¿Vale? Pero la idea es que tener Es tener todos los cores De las 13 colonias Con Cherokee Con todas las instituciones Abrazadas O sea Esto Si os implica Que tienes que estar Al nivel de los europeos O verte petado A los europeos En diversas guerras No en si por el territorio Sino coño Por las instituciones ¿Sabes? Las tienes que llegar a tener Abrazadas Pero bueno Probablemente Me anime a probar este logro Cuando salga el parche Pero va a haber muchas cosas Que jugar ahora de repente En fin Me alegro de que toquen la región Obviamente Ojalá toquen también En el resto de América No sé qué esperar Realmente De momento Tengamos como Las pasiones Las El hippie y tal A raya De momento Estos son buenas noticias Veremos qué pasa en el futuro ¿Vale? Nada más chicos Muchas gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao